El apoyo de los ciudadanos, me compromete a redoblar esfuerzos, Fósil. Villahermosa, Tabasco a 13 de junio de 2012. En declaraciones a diversos medios locales, Gonzalo Fósil, candidato ciudadano del PAN a la presidencia municipal de Centro, puntualizó que a partir de este día retoma las actividades de su campaña. Dijo el candidato Fósil, que el apoyo recibido durante sus recorridos lo comprometen a redoblar los esfuerzos, para alcanzar el triunfo el próximo 1 de julio. En las visitas los ciudadanos de Centro expresan su necesidad de cambio, están viendo en mí a la persona honesta, preparada en administración y política, porque quieren un presidente municipal que sepa resolver los problemas de sus comunidades y me dicen que les agrada que haga una campaña diferente, considerándome el mejor de los candidatos. Por ello estableció el abanderado panista que está decidido a ser un gobierno a la vista de todos, un gobierno que se preocupe por la gente, que sea honesto, eficaz, que innove la administración pública. Después del encuentro sostenido con los medios, Gonzalo Fósil se trasladó a Villa Parrilla, caminando por diversas calles y tocando puertas, en busca del voto que le permita ser el próximo alcalde de Centro. Allí fue bien recibido por los ciudadanos de quienes escuchó necesidades de empleo, construcción y mantenimiento de canchas deportivas, abastecimiento de agua potable, reparación y ampliación del alumbrado y pavimentación de calles. Además al recorrer el mercado de la localidad, el candidato constató las malas condiciones de dicho centro de abasto. Asimismo acudió con los vecinos a atestiguar el cárcamo que no funciona y a causa de las lluvias sufren de inundaciones. De igual manera se le informó de los constantes robos y asaltos que ante la ausencia policíaca, mantienen a los vecinos sumidos en el sobresalto constante. En todos los casos el candidato a alcalde, escuchó con atención y dijo que en su administración se atenderán los problemas prioritarios como el apoyo a la creación de empleos, funcionamiento adecuado de las casetas policíacas, rehabilitación del alumbrado y del mercado público. Se apoyará a los estudiantes con becas educativas, laborales y de transporte, se llevará a cabo la modernización de la red de agua potable y la pavimentación de las calles, se construirán parques y canchas deportivas, para los jóvenes y para la convivencia de las familias. Explicó Fósil que ese es el objetivo de su propuesta que destinará un presupuesto a cada colonia, villa, ranchería y poblado del municipio, para acabar con todo este rezago en que nos han metido las administraciones del pasado que no supieron cumplir con su responsabilidad de servir a los ciudadanos y por el contrario se sirvieron el cargo.